¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy traigo otra manicura. Espero que os guste y os quedéis a verla. Bueno, os voy a presentar los materiales que vamos a utilizar hoy. Vamos a utilizar este esmalte de Maglo, que se llama Perfeccionista, que lo gané en un sorteo en Instagram. Utilizaremos esta placa, la Romantic 02 de Nicole Diary. Utilizaremos este esmalte para recoger el diseño, junto con este estampador y esta base para finalizar. Y también aplicaremos este aceite, que la cogí nueva, que huele riquísimo y si la encontráis, es muy buena, os la recomiendo. Y como siempre, con nuestra base ya aplicada, comenzamos a esmaltar nuestras uñas. En esta ocasión utilizaremos un esmalte marrón de Maglo. Como placa, utilizaremos la Romantic 02, que es una placa de Nicole Diary. Para recoger el diseño, utilizaremos este esmalte lila de Mundo de Uñas. Aplicamos el esmalte sobre la placa, retiramos el exceso y lo recogemos. Y directamente lo colocamos en nuestra uña. Limpiamos la placa, recogemos el diseño y lo colocamos en la otra uña. Para que nuestro diseño dure mucho más tiempo, aplicamos un top. En esta ocasión, utilizaremos uno del secado rápido de Essence. Una vez esté seco el esmalte, aplicamos aceite de cutículas para protegerlas. Damos un ligero masajito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que todos los links de los productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a verlos. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentar, compartirlo, suscribiros si no estáis suscritos, regaladme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.